Y vamos a cantar juntos, ¿vale? Eso es lo que a mí me gusta, el champán. Necesito tiempo para amar Porque a tu lado el mundo es bello Necesito un sol que alumbre más Y saber que tú no eres un sueño Mi pasado triste olvidaré Para ti será mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga lo que siento ¿Cuánto? Todos a cantar, a ver Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor ¡Uh! Pasarán los años y será Nuestro amor como la primavera Una poesía sin final Y serás feliz aunque no quieras No, 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 no No, 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 no Mucho tiempo de esperar Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza alrededor mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido el amor El amor Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido el amor El amor